Para Que quiero entregarme entre tus manos No quiero olvidar el color de tus labios Que eres que olvida amor, lo siento Siento decirte que eres mía Que el tiempo ha pasado y sigues allí Que nadie podrá borrar lo nuestro Somos el uno para el otro Eres lo más bello que hay en mi atardecer Te amo con cuerpo y alma sobre el amanecer Quiero que sientas hoy como siento yo Mi amor como siento yo Algo tan mágico Que tuve que perder una vez Para, para, para allá Para, para, para allá Abrían sus ojos de alegría Puedo escuchar mi corazón Siento decirte que ese amor Calma niña Calma niña, abre tu corazón Algo tan mágico que tuve que perder Eres lo más bello que hay en mi atardecer Tal vez Tal vez Eres Eres lo más bello que hay en mi atardecer Te amo con cuerpo Te amo con cuerpo y alma sobre el amanecer Quiero que lo que sientas hoy Como siento yo, mi amor Como siento yo, mi amor Como siento yo, mi amor Algo tan mágico que tuve que perder Una vez para, 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 para Eres lo más bello que hay en mi atardecer Eres lo más bello que hay en mi atardecer Te amo con cuerpo y alma sobre el amanecer Que lo que sientas hoy Que lo que sientas hoy Como siento yo, mi amor Como siento yo, oh, 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 oh Algo tan mágico que tuve que perder Una vez para, 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 para qué Para, 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 y por qué Para, 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 y por qué